Decir que las tensiones entre el Príncipe Harry y su familia han estado altas en los últimos años es poco. Entonces, ¿de qué habló Harry con su abuela, la reina, en una visita reciente? Aquí tenemos la respuesta. Tras su boda con la actriz estadounidense Meghan Markle, el Príncipe Harry y la nueva duquesa de Sussex sintieron las presiones de una vida de la realeza en el centro de atención. Debido a la injusta cobertura mediática y a las constantes comparaciones con el príncipe William y Kate Middleton en los tabloides, Harry y Meghan decidieron retirarse. Para colmo, la pareja se sentó con Oprah Winfrey y sacó a la luz secretos de la realeza, confesando que el racismo dentro de la familia y una prensa implacable hicieron que su experiencia fuera insoportable. Meghan recordó la experiencia que enfrentó mientras estaba embarazada y le dijo a Oprah que tuvo pensamientos suicidas por las presiones que enfrentó. En respuesta, Harry compartió sus temores con Winfrey, aludiendo al trato injusto que su madre, Diana, también enfrentó por parte de los paparazzis y el público. Han pasado oficialmente dos años desde que ambos se mudaron a Los Ángeles con su familia, y antes de los Juegos Invictus, Meghan y Harry fueron a visitar a la reina Isabel en una decisión sorprendente. Dado que Meghan y Harry establecieron una reputación como una pareja que no se guarda sus sentimientos, la gente estuvo atenta a sus comentarios en medio de su improvisado regreso a Inglaterra. Así que, ¿qué dijo Harry sobre el reencuentro de la pareja con la reina y cuál es la situación entre la familia de California y los miembros de la realeza del Reino Unido? Desde la salida de Harry y Meghan del Reino Unido, hubo varios eventos importantes y cada vez que el público británico pensaba que los visitarían, no lo hacían. Además de que Meghan la pasó muy mal por causa de los medios, la pareja anunció en enero del 2022 que no se sentían seguros como para volver a Inglaterra, ya que no les brindan protección policial ahora que ya no son miembros activos de la realeza. Quizá por eso, su visita al Reino Unido en abril del 2022 no fue gran cosa, sino más bien una parada en el camino hacia los Países Bajos. Con la llegada de su cumpleaños número 96, decidieron visitar a la reina Isabel de camino a los Invictus Games. Hablando con la BBC, Harry compartió que fue genial verla, además de compartir que la reina deseó suerte al equipo. Ella tenía muchos mensajes para el equipo del Reino Unido que ya transmití a la mayoría de ellos, así que fue genial verla y estoy seguro de que le encantaría estar aquí si pudiera. Harry no ha ido al Reino Unido desde julio del 2021, mientras que Meghan no ha vuelto desde su partida en el 2020, según BBC. Los fans de la pareja se alegraron de su regreso, y fue reconfortante saber que Harry se reunió con su abuela. El príncipe Harry y su abuela fueron testigos de cambios importantes en su familia en los últimos años, y decir que su relación fue puesta a prueba es poco. Se dice que la monarca y su nieto comparten un estrecho vínculo desde que Harry era joven, y aunque la dinámica fue difícil, se dice que la última visita de Harry a Isabel fue muy bien. Aunque Harry recibió muchas críticas con respecto a la familia real, siempre halagó a su abuela, sobre todo en la entrevista con Oprah en marzo del 2021, en donde confirmó que están más unidos que nunca, a pesar de la distancia geográfica, como resultado de su mudanza. En el epílogo de Finding Freedom, Harry y Meghan en The Making of a Modern Royal Family, una fuente cercana describió mejor la relación de Harry y la reina. Dijo, A pesar de todo lo que pasó, él siente el mayor amor y respeto por ella. Su vida de deber y servicio es una de las muchas maneras en que ella lo inspiró a servir también. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.